Va a arrancar el fin de año y mucha plata ausente, no mucha plata en la calle, mucha plata ausente, mucho chango vacío, en una época cantaban, siempre habrá vasos vacíos, lo cantaba una cantante cubana que si me pongo a acordarme en estos momentos voy a patinar y voy a estar media hora tratando de salir del atolladero, pero bueno, siempre habrá vasos vacíos, lo cantaron los Cádiz, bueno, este diciembre siempre habrá changos vacíos y aquí vamos a mirarnos entre nosotros, los sectores populares están contenidos entre organizaciones sociales que por supervivencia o por acuerdo político juegan con el gobierno nacional, pero la clase media es la gran desprotegida de este escenario y no estamos en el año 2001 donde había una descomposición, donde no había organizaciones, la sociedad se expresaba espontáneamente en la calle y no había redes de contención. Ahora hay organizaciones, los partidos políticos pese a lo que se dice están más fuertes, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, etcétera, sirven para que esto no explote, pero sí va a ser un diciembre de angustia, insisto en esto, una vez que se vaya el último avión del G20, una vez que termine y ya haya campeón de América y una vez que hayan resuelto central y gimnasia esta situación de la Copa Argentina, vamos a hablar de nuestra vida cotidiana y esto puede estar muy difícil para el gobierno nacional. Bueno, Rubén, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vas a ver que me voy a acercar un poco a la silla? Así no me vuelvo de café con leche. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Un gusto participar de esta mes. Siempre me agarraba de a uno, era medio aburrido. Ahora me parece más divertido. Ahora trajeron un par de bonitos. Claro, trajemos gente informada, gente más elegante, gente más bonita, gente más joven. Ni hablar. Y este rostro se esconde un poquito más. Mi estimado, ¿coincidís con la agenda? Para vos que es lo más importante en este momento. 100% coincido y coincido con el orden también que planteaste. En eso es una mesa aburrida, me parece muy homogénea. Claro, bueno, yo creo que, y un respeto a la gente de Nube que se ha dado algunos gustos en estos últimos años, nosotros no pudimos darnos, ojalá que nosotros no los podamos dar. Con mucho respeto esto, la chanza, más allá de que yo soy fanático central. Rubén, chicos, ¿podemos ver un video? Porque yo vine con todo, ¿viste? Tuve que hacer rápido con el auto porque había estado obstruido, entonces tengo un ritmo pipipi. ¿Podemos ver un video, algo que hizo Miguel Lipschitz durante las últimas horas? Estamos aquí en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires, como habíamos anunciado en estos días, para hacer una presentación donde le solicitamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que defina un plazo perentorio que establezca el monto actualizado de la deuda de coparticipación del Gobierno Nacional con el Gobierno de Santa Fe y establezca también una forma de... ¿Cómo lo viste? A ver, ¿qué lectura hacés vos como una persona que viene de socialismo, tiene un carácter opositorio, está construyendo un proyecto político, pero venís comprendiendo esta coyuntura histórica? No, esto es una cuestión de Estado de Santa Fe, los 4 millones santafesinos, tenemos esta creencia, la Nación nos debe este dinero y lo tiene que pagar. Los fallos de la Corte no se discuten, se cumplen. A mí me pasó con Chevron, yo le gané el juicio y me tuvieron que dar el contrato y dieron vueltas y en un par de meses tuvieron que ejecutar el fallo. Por lo tanto, el día de ayer estuvimos con Lichy, todos los presidentes del bloque de la legislatura provincial y posteriormente sacamos en la última sesión de la legislatura un pronunciamiento de todo el arco político planteando que Nación debe cumplir con Santa Fe, que este incumplimiento es indebido, que este dinero le corresponde a Santa Fe, que la Corte ya falló y que esto de tirar la pelota para adelante, que fue la estrategia del Gobierno Nacional, diciendo que iban a pagar con obras, inaceptable, diciendo que iban a pagar con bonos, pero con bonos sin ajuste de la inflación. Sí, hubo el dólar está 40 pesos, o sea, es increíble. Me atrevo a diferir, yo creo que en esto, yo creo que el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial es parte de esto, porque el Gobierno Provincial se sentó, firmó pactos, fiscales con esta idea de que le iban a tirar al centro y no se lo tiraron. No, evidentemente que yo fui muy crítico también, Rubén, vos lo sabés, en cuanto a la firma del primer consenso fiscal. Yo creo que Santa Fe tendría que haber tomado la misma posición que tuvo San Luis, en donde dijo San Luis, el fallo debe cumplir cumplirse y no poner una fecha del 31 de marzo, porque no tenía por qué poner una fecha que a todas luces, además, le dijimos iba a ser incumplida, y en donde se ató Santa Fe, ató una cantidad de compromisos avalando una política nacional que, por ejemplo, significó el ajuste a los jubilados. Eso fue muy serio, porque el cambio de la fórmula previsional significó un manotazo de 150.000 millones de pesos al bolsillo de los jubilados. Por lo tanto, comparto con lo que vos decís, era un momento donde Santa Fe podía dar un mensaje distinto al país. Decir desde Santa Fe, además con la espalda que tiene la provincia de Santa Fe, además porque veníamos de cobrar el 15%, de acá para adelante empezó a cobrarse, o sea que tenemos un presupuesto determinado como para que con eso y con la política de los tarifazos, Santa Fe se podría haber diferenciado y lamentablemente no se diferenció. Ahora Rubén, vemos ahí la imagen del gobernador solo, fue hacia la Corte Suprema, también que fue un trámite un poco más, un pedido más administrativo, pero con un claro mensaje político, hubiese sido quizá más oportuno frente a la situación política actual, nacional y provincial, contar con distintos sectores para que lo acompañen a la Corte Suprema o fue una clara, o mejor dicho, una estrategia más del gobernador para tener un poco más de margen político. No tengo ninguna duda que en un tema que como decíamos al principio es una política de Estado, hubiera sido mucho más efectivo, incluso como imagen ante los ministros de la Corte, que el gobernador hubiera estado con todo el arco político acompañándolo. Bueno, recuerdo cuando Herve Biner... A la audiencia, ¿te acordás? En la audiencia yo era senador nacional, en ese momento Reutemann, senador nacional, también fue, fue Obey, que era diputado nacional, fue Barleta, que era intendente de Santa Fe, o sea, a Biner, cuando fue esa audiencia ante el gobierno nacional en la Corte, lo acompañamos todos, y eso le da un peso, le da una significación. Claro que una foto con todo el arco político, con el gobernador, adelante de todo eso hubiera sido mucho más efectivo, sí. En sus declaraciones el gobernador dijo que en el 2015, allí cuando arrancó el gobierno de Mauricio Macri, él acompañaba de alguna forma el esfuerzo que hacía el gobierno nacional por, digamos, arreglar lo que había pasado en un pasado. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Realmente el gobierno nacional hizo un esfuerzo en estos años? Ninguno, con Santa Fe ninguno. A mí no me defraudó Macri. Pensaste que era esto, digamos. Sí, sí, nunca pensé que iba a ser distinto a lo que es, o sea, una política nacional en lo económico y en lo social, claramente que beneficia a un sector muy pequeño, a los bancos, al sector financiero, a las petroleras, y claramente que es contrario a la inmensa mayoría de los argentinos. Yo no tenía duda de que este iba a ser el modelo aplicado por el presidente Macri para el país en estos años y una política de endeudamiento que es altamente preocupante porque para los próximos años, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, significa compromisos muy, muy serios, que hay financiamiento hasta el año que viene, diciembre, pero después la carga de la deuda que hoy tiene el país es muy fuerte y en un horizonte de inflación con recesión, que es una combinación perversa que significa abrir serios e interrogantes hacia adelante, o sea, que lo que se plantea como un sacrificio hoy para la inmensa mayoría de la sociedad, está claro que este sacrificio no va a redundar en una calidad de vida mejor posterior a este. En este esquema va a ser que sigan pagando lo que menos tienen. La última vez viniste con, no estaban ellos, pero yo me acuerdo que viniste con Pino Solanas, ¿cómo andás con Pino? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Y cuando la fue a ver a Cristina, vos sabés lo que te iba a preguntar. No, no la fue a ver, Cristina, él plantea, estuve cenando con él la noche. ¿Se tenía el dato que había habido algún contacto? ¿O diálogo telefónico? No, están en el Senado, son colegas del Senado. Claro, ahí se han reunido, bien. Tuvieron una charla. No, Pino plantea un frente amplio a nivel nacional donde para las próximas elecciones se pueda confluir en un programa, eso es lo que ha planteado en los últimos tiempos que me comentó días pasados. Así que, Pino... ¿Cómo lo ves vos a eso? A ver, ¿vos la ves a Cristina dentro de un campo de construcción o no? Porque más allá de lo que haya expresado él está en otra cámara, en otro espacio político, en otro espacio físico, no político. ¿Vos cómo la ves a Cristina? Yo creo que si pones el tema de Cristina arriba de la mesa, polarizamos en la grieta y nos ayuda justamente al planteo de la construcción de un frente amplio en donde lo que hay que privilegiar es el debate programático, hacia dónde queremos ir, de qué manera... Y después viene con quiénes confluimos. Yo no estoy de acuerdo en ningún tipo de veto a quienes confluyan en ese programa. O sea, no es una cuestión de nombres. Pero si empezar por Cristina, digo, me parece... Es la que tiene más votos. Y lo que pasa es que... ¿Por dónde arrancaría la charla? Sí, lo que pasa es que tiene más votos y tiene un techo más bajo que nadie. Por lo tanto, hacen una funcionalidad con Macri en ese planteo, en donde me parece que no beneficia la construcción de un espacio verdaderamente progresista que hacia el año que viene pueda encarar un modelo distinto para la República Argentina. Ahora, Rubén, vos estuviste en una reunión en Santa Fe, si tengo bien entendido, junto a María Eugenia Bielsa, el presidente del Partido Justicialista. Estaba también Juan Monteverde, Ricardo Oliveira. Estaba también Pipi Trafer, el senador de San Lorenzo. Estaba Carlos del Frade. Y ahí se planteó, según trascendió, la posibilidad de un armado político dentro del peronismo. Si se quiere, sería un esquema similar al que se refiere Rubén, pero a nivel provincial. A ver, sí, la provincia de Santa Fe yo veo una situación bastante distinta a la nacional en cuanto a que la política santafesina está planteada de cara a las elecciones del año que viene en tres terzos. Es decir, bueno, el justicialismo, una reunión muy interesante que la verdad que se hizo un diagnóstico del país y de las provincias muy enriquecedor, y en donde las conclusiones fueron importantes en cuanto al que le toque gobernar, se va a encontrar con una situación complicada y se va a necesitar de todo sobre la base donde se privilegie justamente jubilados, pensionadas, los trabajadores de ingresos fijos, los sectores medios. La producción, porque este es un modelo que justamente sea algo que no privilegie a la producción, que es lo que está golpeando y el desempleo es lo que avanza. En esa reunión yo vi que sí que va unido el PJ a una interna de varios candidatos. ¿Por varias partes de esa interna? No, yo claramente ellos saben, a mí me invitaron a participar de esa reunión y creo que es un momento de diálogo de todas las fuerzas políticas que podamos estar de acuerdo en estos puntos, pero claramente ellos saben que yo no voy a participar de la interna del justicialismo. Nosotros de Igualdad y Participación planteamos un cuarto espacio, una opción independiente, pero me pareció una interesante reunión de diálogo con toda la dirigencia que creo que es útil. ¿Cuál es el futuro de tu bloque del cual sos presidente para las próximas elecciones? ¿Cómo palpitas las elecciones del 2019? Bueno, yo veo, como decía recién, un escenario muy competitivo de los tres grandes espacios, nosotros vamos a ir por fuera de eso como Igualdad y Participación, como una opción independiente. Esa hoy es nuestra postura. Todavía lejos de definir candidaturas en cuanto a que todavía no tenemos cronograma electoral. María Eugenia, ¿vienes en eso? ¿Es importante o no? En eso que vos estás planteando. No sé, María Eugenia, ¿cuál va a ser la decisión final de ella? Eso tendría que hablarlo con ella. Claro, y usted actúa como un caballero. Yo tengo que hacer como periodista a ver si te saco alguna cosita y vos no me la vas a dar. No, yo no es que no la diga porque me guarde algo, sino porque realmente creo que es una decisión que con toda la trayectoria que tiene María Eugenia lo va a definir ella. Ahora pregunto, hay una especulación mía esto, no lo quiero incluir a ustedes. Suba, en portugués Suba. Carlos del Frade me dijo que su frente no podría participar dentro de la interna del peronismo porque no quieren los socios, no tanto por Carlos sino por sus socios. Rubén, tampoco. Hay que ver qué hace Ciudad Futura. ¿Jugará María Eugenia Bielsa sin estos actores que ella cree muy importantes para presentar una renovación hacia el centro del peronismo? Para mí, como es el sistema electoral que está vigente, pueden trabajar juntos y cada uno por su lado activar su lista. Esto es eminentemente electoral y me banco un coscorrón si ha apresurado a mi parte. No, yo lo contrato de consultor político a Rubén, me parece que... Estamos en el clavo. Vamos, todos unidos triunfaremos. Tuviste que armar el Frente Progresista y metiste los radicales. Y ahora... Claro, y hace un rato lío con los peronistas. Este es un regalo sin culpa. Volvemos a trabajar sin culpa porque te conozco de hace muchos años y siempre fuiste el mismo. Muchísimas gracias. Y hay cosas de verdad adentro. La verdad que me sorprendieron hoy. Con esta mesa muy agradable. La verdad que muchísimas gracias por la invitación. Si gana Central, lo mismo le digo a Constantini, si gana Central, los transformamos en columnistas de programa permanentes. Como Capielo. Capielo lo traemos antes de los clásicos. Te tomo la palabra. Te tomo la palabra. Como caballos. Bueno. ¿Me dan permiso? ¿Vamos a un corte? Vamos a un corte. ¿Vos me dan permiso? Por supuesto. ¿Vos? Pero como no. Me imagino que sí. Así que vamos a un corte comercial y seguimos en esta edición de La Divina Comedia.